¡Hola, lectores! Mi nombre es Nayara Y este es uno de los libros que dijimos el otro día que nos había llegado y que estamos tan... ¡Contentas! ¿Y cómo se llama? Una abuela en apuros Os contamos un secretito Que es el mismo escritor que escribió las super... ¡Abuelas! O sea, que es que sabemos que es muy divertido Y que nos va a encantar Y que también es de la editorial Amigos de papel Así que, ¿y ahora lo vamos a leer o lo vamos a contar? ¿Qué vas a hacer? Leer y contar ¿Contar? Vale Pues como Nayara siempre dice... Y creo que es más... Ah, y como yo siempre digo Los libros son mágicos ¡Guau! Bueno, una abuela en apuros ¿Quién es esta niña? Esta... ¿Quién es esta niña? Gracias.